No acepto más encumbrado que el alto brillo de las estrellas Me gusta valerme solo, no andar sobrando y hablar sin vueltas Yo vengo de otros dolores, otros amores y otras querellas Si de algo me siento dueño del rumbo libre de mi cantar No me delumbra el gorjeo del que no acusa, riesgo ni cuenta No quiero pasar de largo ni hacerme el tonto ante las miserias No espero arreglar el mundo con unas simples coplitas sueltas Pero tampoco me escondo ni equivo el bulto, ese hay que cantar Tras un pedesal si puedes y dictadura, deudas eternas Si hay algo que no quisiera espechar dos veces la misma piedra Asumo lo que me toque porque no pienso mirar de afuera Yo sé que los tiempos cambian y no está bueno frenar la rueda Pero en cuestión de principios guárdense el cheque y nada está en venta Que cada cual se haga cargo de donde estuvo y en qué lugar Música Ya supe de sal si puedes y dictadura, deudas eternas Si hay algo que no quisiera espechar dos veces la misma piedra Asumo lo que me toque porque no pienso mirar de afuera Yo sé que los tiempos cambian y no está bueno frenar la rueda Pero en cuestión de principios guárdense el cheque y nada está en venta Que cada cual se haga cargo de donde estuvo y en qué lugar Música 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 Música